Campos. Buenas tardes, honorable señor presidente, bufete directivo, diputados y diputadas. Presidente, con relación a este proyecto, el proyecto de ley que instaura un tratamiento especial transitorio de fiscalización, gestión y recuperación de deuda tributaria, que es un nombre muy bonito. En sí, este proyecto es una pequeña amnistía fiscal, es una amnistía fiscal, es una reforma pequeña al sistema tributario de la República Dominicana. Por eso viene del Ejecutivo. La República Dominicana necesita que aquí se haga una reforma integral. Incluso recuerdo que al principio del actual gobierno se intentó hacerla y los sectores productivos de la Nación y el pueblo en sentido general, sobre todo los microempresarios, protestaron y el gobierno reculó, echó hacia atrás esas intenciones que tenía de hacer una reforma tributaria que es necesaria en la República Dominicana y que algún día algún gobierno tendrá que hacerla y tomar esta decisión. Pero en el caso de la especie, como dicen los abogados, este proyecto no es más que una pequeña reforma tributaria que estamos haciendo en esta amnistía fiscal, la cual va a beneficiar a muchos sectores de aquí que necesitan y que están ahogados económicamente en estos momentos. Y ojalá que con esta reforma se procure eficientizar el cobro, reducir el gasto público, que también esto provoca que el gobierno proceda a enviar este proyecto al Congreso Nacional y que se empaquete, que se haga un paquete de reducirlo, de hacer la amnistía, pero que esté combinado con reducir los apagones en la República Dominicana, con eficientizar los servicios públicos que bastante se han deteriorado hoy en día. El Partido de la Liberación Dominicana, como una organización progresista, no se va a oponer a este proyecto, por el contrario. Nosotros cuando hemos estado, o sea, el PLD conduciendo, el Estado Dominicano, ha habido estabilidad económica y progreso sin tener que hacer este tipo de reforma tributaria. En tal virtud, llamamos al bloque peledeísta a votar de manera positiva por este proyecto. Muchísimas gracias.